Desde el día en que te conocí Me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre y yo Supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh baby, te amaré Para la tenida yo te amaré Será pura aleanza yo te amaré Y nunca negaré que te amaré Nada importa más que tu amor Nadie como tú para hacerme reír Nadie como tú sabe tanto de mí Nadie como tú es capaz de compartir Mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir Tienes ese don de dar tranquilidad De saber escuchar, de envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar Tu miedo que me da mirar en la oscuridad Y solamente tú lo puedes entender Y solamente tú te lo podrás creer En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada es suficiente para hablar Ya son más de 20 años De momentos congelados En recuerdos que jamás se olvidarán Nadie como tú para pedir perdón Nadie como tú valora esta canción Nadie como tú me da su protección Me ayuda a caminar, me aparta del dolor Tienes ese don de dar tranquilidad De saber escuchar, de envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar Tu miedo que me da mirar en la oscuridad Solo tú no te imaginas Lo que siento por ti Cómo me haces falta Cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras No sabría qué hacer Cambiaría mi vida Te podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar No estaría los que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Me da tanto miedo Esta gran necesidad De tenerte siempre Y quererte más y más Es un sentimiento Es un sentimiento Muy difícil de explicar Lo loca que me pongo Si demora sin llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar No estaría los que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme Esta vida sin tu amor? Si te necesito Igual que no Te derrumbaría